Bueno, ¿cuál es la reflexión en esta jornada tan particular a 12 años de aquellos hechos de la torre en Plaza Huíncul? Bueno, no, siempre la presencia en estos días aquí es recuidar la utilización de la vía represiva del Estado para resolver un conflicto social, ¿no? Que eso no tiene que volver a pasar, que sigue estando impune un hecho que ha conmovido a la comarca petrolera, pero que nos conmovió a toda la provincia por cómo se actuó en ese momento, dando cuenta de que había una convivencia entre sectores que parecían ser trabajadores y no lo eran, y el partido gobernante que, por una vía afuera de la, digamos, de la tradicional que reprime, que es la policía, intentó resolver el conflicto. Esa no es la vía de resolución del conflicto, el conflicto no se reprime, no se resuelve de esa manera, se resuelve respetando las instancias democráticas. Eso que pasó hace dos años no tiene que volver a pasar, y es lo que esperamos no vuelva a suceder en Loqueño y en ningún lugar. Estamos muy cerquita de lo de Fuente Alba, digo, ¿qué deja toda esa situación como mensaje? Lo que deja esa situación es que el conflicto social no se reprime, el conflicto social tiene que ser escuchado, tiene que ser analizado, tiene que ser comprendido, tiene que ser resuelto en ámbitos en que sean reconocidas las organizaciones que existen y que representan y que llevan la voz de los trabajadores y trabajadoras en un ámbito de negociación. Conflictos del 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, incluso a esos mismos que fueron reprimidos se resolvieron en instancias de negociación. Entonces eso es lo que tienen que hacer los gobiernos que se jactan de defender la democracia. ¿Y qué responsabilidad le cupo todo aquello a Aten? ¿Cuál es la autocrítica, si se quiere? No, nosotros la verdad que como autocrítica, no sé, porque nosotros hemos intentado resolver los conflictos siempre antes de llegar a esas instancias, buscando la vía de la negociación, la vía del diálogo, la vía de la respuesta, y del otro lado lo que encontramos fue la represión. Entonces me parece que lo que queda es una autocrítica como sociedad, más que como organización aislada de una cosa más compleja, que es cómo reacciona la sociedad o las instituciones de la democracia ante el conflicto social. Y ahí es donde decimos, el conflicto social no se reprime, no hay que recurrir a la represión. El conflicto social tiene solución en la medida que las instituciones del Estado funcionen.